Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Alvey Valencia, aprendí cena. En este caso voy a exponer la evidencia 4, servicio al cliente, actividad 14. Para este caso yo soy el coordinador de la granjita Santa Cruz, compañía de TED. ¿Qué es esta empresa? Esta empresa nace en 1992 como una empresa exportadora y distribuidora de frutos y hortalizas y tubérculos ubicada en el Valle del Cauca, Colombia, la cual se ha consolidado como uno de los enlaces más importantes de la distribución alimentaria, tanto a nivel nacional como internacional. El centro de distribución cuenta con un área y capacidad de almacenamiento de 600 metros cuadrados y está ubicada en la Ciudad de Buenaventura. Política organizacional. Es una empresa dedicada a la distribución de frutas y hortalizas y tubérculos. Se ofrece una excelente y homogenea calidad del producto, hortofrutícolas que comercializa. Por ello elige sus canales de venta controlando los productos desde el campo hasta la puerta del cliente. El sistema de información, como podemos ver, contamos con un amplio sistema de información que nos permite tener en cuenta trazabilidad de nuestro producto, también reportar estadísticos donde nuestros clientes pueden acceder a través de nuestra página de Internet. Los sistemas de información, los sistemas de información que manejamos aquí es el EDI, que permite el intercambio de documentos normalizados entre los sistemas informáticos de quienes participan en una relación comercial. Estos sistemas son muy importantes para lo que son las relaciones comerciales. El otro sistema es el EPCOMEN, es la automatización de procesos internos y externos relacionados con el requerimiento compra, suministro de pagos y control de producto utilizado en el Internet como medio principal en la comunicación cliente-provedor. También tenemos el otro sistema que utilizamos, es el ERP, que es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. Los sistemas de información, también tenemos en esos sistemas los que son los GPS. ¿Qué es el GPS? Es un sistema satelital utilizado, utilizando navegación que permite determinar la posición de un objeto con exactitud, en este caso los vehículos que utilizamos, están por medio GPS, al igual que la empresa que tenemos contratada para el transporte de nuestra mercancía. Hablando de la distribución, nuestros aliados de distribución, contamos con un aliado de transporte para la distribución, abastecimiento de nuestra cadena, como es rodar carga, quien cuenta con un moderno y amplio parque automotor de más de 300 vehículos. Estos vehículos son los encargados de llevar nuestra mercancía. Este es nuestro cliente, es un cliente muy importante para lo que es el trabajo de nuestra mercancía. Al igual pues, como habíamos dicho, utilizan GPS para lo que es el transporte de las mercancías. En las negociaciones nacionales, la distancia nacional, nuestra ruta es de Buenaventura-Ibagué y el tiempo estimado es de 7 horas 21 minutos por la vía, la línea Cajamarca. Los medios de transporte son que utilizan el terrestre, aquí en nivel nacional pues tenemos el transporte terrestre, como los camiones refrigerados para que nos dañe el producto, el tipo de mercancía, fruta y hortalizas, como ya lo habíamos dicho. La cantidad que exportamos en esta ocasión, estamos exportando 15 toneladas. Esas 15 toneladas representan 60 canastillas de 25 kilogramos. El embalaje de las canastillas es de 30 centímetros de altura, 53 centímetros de largo por 35 de ancho. La carga, apilamiento máximo de 10 canastillas. Capacidad de las canastillas son 25 kilogramos, como lo habíamos mencionado. En el negocio internacional, pues como tenemos nuestro destino es la costa de Estados Unidos y pues sale desde el puerto de Buenaventura. El tiempo estimado en ese viaje son de 12 a 15 días. Los medios de transporte marítimos, barcos, y ahí el transporte pues obvio cambia. Viajan en barco donde van a ir nuestra mercancía. El tipo de mercancía ya lo habíamos mencionado, frutas y hortalizas. La cantidad pues, esta cantidad es de 15 toneladas que necesitamos exportar hacia Estados Unidos. Ya habíamos mencionado el embalaje. Cantidad del embalaje, las canastillas son 30 centímetros de altura. La carga va apaletizada y ya ahí sí ya va a ser contenerizada. En medio de un contenedor refrigerado para que puedan llegar los productos hacia Estados Unidos en buenas condiciones. Como podemos ver aquí en las imágenes, tenemos algunas imágenes de las canastillas como son y como deben de ir. Ahí está todo lo que concierne a las mediciones de esas canastillas. Las técnicas de contacto. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministro con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y el lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing. El proceso de contacto con el cliente en este caso sería contacto cara a cara, relación con el cliente, correspondencia, reclamos con el cliente e instalaciones. Aquí pues tenemos una gráfica, unos indicadores de lo que es el proceso durante un año. Como podemos ver en la gráfica, ahí está. Y este indicador me dice pues que en el mes de abril, pues estuvo más alto. El mes de abril fue el más alto en cuanto a rechazo de mercancía. O sea que tocaría mejorar eso. Estaríamos viendo que el mejor mes de todo, enero, donde el total de órdenes fueron 50, no hubo ningún rechazo por parte de estas órdenes. No se rechazó ninguna. Como se puede mirar ahí en la gráfica. La trazabilidad que utilizamos a nivel nacional es bodega, peso, etiqueta, solicitud de transporte, elaboración de documentos, orden de remisión, faturación de la empresa, recibo de mercancía, planilla de carga, fatura de venta, fatura de transporte. A nivel internacional, precio de venta, producto, calidad, tiempo de entrega, remisión de documentos, cotización, fatura, bodega, documento de transporte, documento de la DIAN y remisión. La técnica de comunicación, respuesta eficiente del consumidor. Es una estrategia basada en el trabajo colaborativo de los fabricantes para satisfacer las necesidades expresadas por los consumidores de manera más rápida y con mayor calidad y a menor costo. El intercambio de datos, transferencia electrónica de fondo y catálogo electrónico. El proceso de servución en la negociación con el servicio. Si utilizamos, pues, como he entendido, la servución se refiere a los procesos que se llevan a cabo a la hora de ofrecer un servicio. Aquí serían trato amistoso, conocimiento, habilidad, experiencia, rapidez y conveniencia, precio fijo y calidad. Bueno, también hay un problema en la vía, pues, nuestra vía de Buenaventura. Aquí el problema se presenta en el kilómetro 40, en la línea y, pues, se tapa la vía. Entonces, la opción que tenemos es desplazarse con el departamento. Esto sería la vía que cogeríamos sería la paila, obando, cartago, peredia, manizales, mariquita y baguí. O, para regresarse sería la misma, ¿no? No iríamos más por la vía de nosotros, ya que, pues, estaría taponado o estaría tapado. Dice que, para la entrega internacional se presentan demoras en la aduana y errores en la diligenciamiento de los documentos internacionales, ocasionando un retraso de dos días. En este caso, pues, obvio la empresa se haría responsable de esa demora con nuestro cliente. Si es posible, si toca asumir costos, obvio la empresa lo asume. Y esos costos, ya que, pues, el retraso es en la aduana. Y, pues, como hemos sabido, la satisfacción del cliente de eso se trata, ¿no? Y hay que tener estos clientes satisfechos para que así podamos tener y nuestro negocio sea próspero. Bueno, muchas gracias, pues, ordinalmente a Icaro Javier Valencia.